Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estaremos preparando una barbacoa en consomé. Y los ingredientes que vamos a utilizar son zanahorias, papas, garbanzos, ajos, clavos, pimienta y póminos. Y chile en Nuevo México. Y para nuestra plana estamos utilizando diezmillo y chamorro con hueso. Y ahorita vamos a poner el chile a remojar un poco. Aquí vamos a poner a remojar nuestro chile solamente por cinco minutos para que se ablande y deshacene la salsa. En este paso estaremos agregando nuestras verduras. Todo bien. Siguiente, nuestro garbanzo. Y después de eso le pondremos una rojilla a la olla para que a eso vaya agordando nuestro consomé. Empezaremos a poner nuestra carne a la olla, pasándola por nuestra salsa que preparamos. Pasándola bien, poniéndola en la olla. Y ahorita le vamos a agregar la sal. Así como les había dicho, pasarla bien en la salsita, que se impregne bien de la salsa. Y ahorita le vamos a agregar su sal, que no se nos olvide nuestra sal. Que quede deliciosa. Ok, así es como nos quedó nuestra barbacoa, ya con la salsa. Ahora le vamos a poner sal arriba. Ya tenía un poco de sal, la salsa. Y le vamos a poner sal de grano. Que nos quede deliciosa. Ok, vamos a cubrir la carne con papel aluminio. Y esto nos va a servir para que no se, para que nos coza más rápido la carne y no se escape el vapor. Que nuestro consomé salga riquísimo. Ahora la vamos a tapar con nuestra tapadera y la vamos a llevar a la estufa para cocinarla por de 3 a 4 horas. La hemos prendido nuestra estufa y aquí la vamos a dejar y en cuanto, la vamos a dejar, y en cuanto empiece a hervir, le tenemos que bajar el fuego. Para que se cocine. Bueno y así es como nos quedó ya nuestra barbacoa. Si pueden ver aquí, yo ya la separé. Aquí nos quedó el consomé. El consomé quedó riquísimo, las papas y los garbanzos, las anorias, estaban bien suavecitas. La barbacoa aquí está. Ahorita vamos a preparar unos tacos y ahora vamos a servir el consomé. Y así es como quedaron los tacos y el consomé servidos. Espero que les haya gustado esta receta y se animan a prepararla. Y no se les olvide suscribirse, darle like a mi canal. Y así los espero con más recetas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!